Este tío tiene a alguien que me encanta Bueno, pues en este video vamos a... A hacer un nuevo modo de juego Que mierda bro A hacer un nuevo modo de juego Que mierda bro Este es tío en un video, eh Ahí fue el canal de camino entre Pablo Jejeje Jejeje Bueno, Pablo, yo creo que voy a tener que denunciarte Bueno, pues en este modo de que tienes que matar a gente, ¿vale? Y cuando te matas a una persona Pues te van dando armas nuevas, en plan Tengo una pistola Mata a una persona y me dan un ascar, ¿sabes? En plan, ahora mismo tengo un subfusil Pues que lo voy a matar esa para que Tenga la demostración Vale, se ha llenado por mi Toma, muerto Y con mi me ha cambiado un arco Ya me va a pasar igual Si he matado a una persona Uff, tres de vida Vamos Vale, me he matado Y cuando reaparezca Vais a ver que tengo otro arma Se gana con 20 eliminaciones, ¿vale? Ahora tengo una escopeta Con 20 eliminaciones, tengo 5 Y también, o si no, termina en un minuto Pero cuando tú matas ganas tiempo Pero es que me hará falta Pues, acabo de avanzar el tiempo Como 10 segundos Como es una infinita esta partida Pero si os iba a acabar O con peso o con tiempo Ahí está pasando aquí Joder Ahí está pasando aquí Joder ¡Vamos! Nooo Se me ha matado Vale Nooo F F Ahora lo tengo difícil, ¿eh? Durf Hay que tener paciencia Y saber cuando disparar Me van de matar palota Acabo de ver y quito, ¿eh? Uff Vamos No me lo creo F Bueno, se me lleva a 10, ¿eh? A mitad Me lo trago a Pico Vale, vamos Me he cambiado de pistola Vale, al menos he cambiado y tengo 11 Vale Vamos bien, chicos Ese oro ha sido yo, es que Me tenía justo ahí WTF Vale, me habían podido matar Pero por qué todo el mundo quiere ir a por mí A ver, tranquilizaros, ¿vale? A ver Uff 15, 15 Primero de la partida, ¿eh? Puedo ganar, chicos Ya quedo 75 a 1 Vale 16 Distora Vuelta Vuelta poquicho, chicos Yo no sé cuánto tiempo tengo 3 minutos Uff Bueno, 18 Es que no tiene difícil para ganarme Uff Esto es más difícil, chicos No tengo aquí un palito aquí, ¿eh? En verdad, ¿no? Uff 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 19 Una que me falta Vale, chicos Vale Esta es la verdadera, ¿eh? ¿Qué? No, tío No es lo que pasa Es que no es lo que es No es lo que pasa No es lo que pasa A ver, ¿no? Uff Y los bárfiles ¡Vamos! Bueno chicos, pues así termina el vídeo Y bueno, pues es una partida cortita Y adiós Bueno, a ver